Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 mira un equipo Kroneco's tambor no gira no ken nah tiene que impas lupio que różas la hora lo therapy petrolero kobra paparri subacongue golos krosno bolotillo y pancrpan calmanimungso akusimat doke Pakong atas ¡Santos de Arroyo! 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 los estados sempeltan a pesar de kianos que no a cura por apakal coro caro coibigiro tak tanda ane benang no agreng apusia wa sampe adiós ¡Gracias! 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 ... ... así como la gente lo que hacen aquí los que trabajan en el tráil de nuevo no, no sé por qué los que yo lo se sorprendió su kadrón hay que mejor los que se encarnan los que trabajan en el barato ya está van a que uy mir de los rey y nos da y nos dipanally y nos da como if de y y y que y diarrhada entonces 3 Seis se una que más desgraciados, tres horas, en la noche el trabajo para el trabajo que nos acompañar el trabajo que los trabajamos y el trabajo que nos acompañamos ¡Wongue! ¡Wongue! ¡Wooow, chauhla yuyú! ¡Wooow, Pedro! ¿Cómo te va? la gente, la gente que está viendo la gente. la gente se dice que es chiamé ¿sí? ¿recesivamente? ¿y qué ha hecho? ¿y le pido a la gente? ¿a la gente? ¡¿y es? ¿es lo que hay en guerra? ¿por qué? que sea si hay un perang ¿Y si su vez? No, ¿no? Si Si lo mató la SEMAR cuando se dice como un pachó ¿no? ¿no? qué? si son muy sedhy no son si son muy sus si les preguntan si nos preguntan si nos preguntan los mios no subietro si no saben se va a ser mas 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 vi, vi, no tengo contacto ¿No hayimages? no tengo contacto también por ejemplo jajan de pacientes están�adas por ejemplo, mi abuelo si no te contestar los que entonces yo estoy grabando ¡Woo sonidos! ¿Ten que contacto? ¿P nigwasi? ¿Pendú? ¿Pendú? ¿No tienes? la segunda jajan soto ya curhat mali tentang bagel pindu bintelu pingin enam poyo lo ketemu wow malapi ngokeh ngon bakso si bakal nganti ya wow aku tangi gong tangi sirai dekoi sirau dekoi na a este tipo que aquí está en el mercado hasta que yo ¿qué es? cuando me maten da una ura, ¿sabes? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que hacemos? si no, yo me maten con el dinero, como un dinero, lo que yo ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que? ¡Suscríbete al canal! 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 Creative ¿Estabas tal vez? No he nangis ¿Por qué en el día? En la de la vacuna por qué indicaran Pero yo de cada vez más que digas Si me dijo para mí, me dijo para mí Se me dijo para mí, me dijo así ¿Puerte qué en el señor? Ya el señor ¿Por qué del señor El señor El señor Él alman que hay que descenar con el señor bandero ahora mismo, también es un hijo de los hermanos de los hermanos de los hermanos si le niez mal y luego es que por el hermano de los hermanos se puede estar alcanza de los hermanos que si, son hermanos del marido si, son hermanos y ni de los hermanos si, si, ni el padre se, vos hermanos que se descanse le cosen lo dijo y tu mano que saco de caos o lejos eso es todo estas son esa son nos esta así sí explica no se lo conocen en elgete y a pues lo que es que es que se quedó la gente la gente la gente la gente les la casa de misas llorando estas si te atraso y la casa muñeca Ahora, cuisiera luego cuando dijo Cutir Lecang Lecang es muy mal Mati Mientras lo sacas Me dijo yaka lo sacas Que sacasas Lo sacasas Dicadillo no asesor en inglés miembro que todo es el granito tengo que booty de la caza lo que es qué dijo que dice que es un granito que yo lo he hecho malo si va muy bien porcer lo que parece que solo por una sola se va a ser muy bien se piang cómo lo escuchan si se piang si piang si piang si si piang 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 ¿Qué haces? ¡Más de nuevo! ¡Sumar mejor! ¡Darán guiang! Cuando semanal, no semanal, no semanal, no semanal, ya no semanal. ¡Darán de nuevo! ¡Darán de nuevo! ¡Ayo di ayer! ¡Darán de nuevo! ¡Darán de nuevo! ¡Darán de nuevo! ¡Darán de nuevo! ganar o papá yu coquillado y 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 tienen los ahogados con cámenes, también abrepes, entonces no te reps, ¡Aaah! Ya has comenzado! Esto es lo que más que no se hicieron para que simpanse cada uno de ellos. Cuando ellos fueron a mismo tiempo di acción, ¡Haa! Como los ahogados con esos ahogados, saccar, los ahogados que se lliman, los ahogados que se lliman, los ahogados que llaman y los ahogados, ¡mati, hablan! ¿verguna de origen a los ahogados? ¡No es el ahogados! y yo no yo hablar bien yo hablo en tu casa yo hablo en tu casa si yo hablo en tu casa si hablo en tu casa se lo que hay mas alas se lo que hay mas no son de la casa y si hablo en tu casa ahora te duro en tu casa ¿me ases? ¿es lo que? si ¿es lo que? yo que y ¡Cá yo raised- pork up tío, era un tío, era un acqu y te pies que me mande puto okey aku nak ngobong-ngobong sergap aku ayo yuh 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 makan dulu puto tiyo den maturakan ketiwasan den y y no tendo por los pandeos pero girl has pensé que le liputé que trabajé con gente ¡Elas, la peperang! ya le traté de contigo y de duele la pereza ¿Duele la pereza? ¿Duele la pereza? ¿Duele la pereza? ¿Duele la pereza? lo que te va a partir, Petro ahora te pregunto ¿Como el pejeron está tan bien? la verdad si que los ingeniería se 120 km los ingeniería se está llando si está llando se está llando ¡ese que está llando ya sasa santa-santa si que el marido así se matamos ya tienen pano, hay pano para Warren por lo que Astatherine cuando estamos estamos los ojos Zhang suddenly me hagan no me hagan no en vez yo Pero después, muchas personas, y la gente, se borrs a los pocos y de los pocos las que la gente nos aportáis Y de los que hayan depósito Nadia Nadia que lo más Druckulpan y se dice DOOOOO los que hayan depósito Ya cuando nosotros nos cremosos nos hayan depósito porque la traducción muchas veces porque la traducción hace muchos veces eso, los padres entonces siempre los más ellos así tu papátitla se le daría tu papátitla se salió totalmente, tu papátitla discussions ante la traducción porque tú quieres la traducción como si el papátitla y yo eso será que decir si nos conqueredes si te camas ¿Qué? Ahora, tengo que estar en el aire, ¿há? ¿No? Ya, desorado, desorado. ¿Ya? ¿No? 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 ¿No lo hago? ¿No? 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 eso es bueno ahora lo water menyúisés cosa es ya no es así odio que ya esperaba no ya no hey matí matí j try pero PERSA matenak kenang pana kenopanais oposinon brabu kristana kwandane janoko menyangendi icatipun gejepaken meoklos mangkaken dora punto dewa mudah-mudah purau no sambutan opoko ¿Ah? 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 ¿No? ¿Ah? ¿Está lo que mu KNOW? ¿Ah? ¿Está lo que piyere? El señor Brady, la gente, ha sido una forma de asesinar un libro, ¿es un libro y un libro? ¿Uno? ¿Un libro? Hayo, ha sido que tu libro, que tú ibas, lo why tu libro. ¿No hay un libro, ojo, no hay un libro. Lo mató su вокalo. si te dileme si tienen algunos como si le darnos ¿se darnos ejemploações? si te dicen Andromart y son v cinco ¿verdad? si te dice 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 cien si te dice Y adiós estar en菲 En el agua Mierda el agua Mierda el agua Mierda el agua ¿Van qué está diciendo? No, no, no ¿Quí? ¿Quí? no en la cabeza quiero ir a darma que usted lo está dando en DIPADO wow, que! luego nosotras nos sticks los que ir a darma que usted es que nos vamos a probar, si nos a 0,00, entonces vuel a ke Mulan entonces, no, no es que bapar pisanya los que para que cabo de Fongak debatido es el ratugun binador tiene que ir a use janera había ver, por qué no dijo ¿Cómo se dice? No i de dos de dos. Y me dijo que me dijo, ¡ 처�reguí muy bien! ¡Mira arrasado con mi vida! ¿Cómo se va a dar de 1,5 mil euros? Y si es así que el padre de los 20 euros. ¡Sukses! yo así ab ejemplo ahora yo se me ocupa yo tengo sorry ymy me j uso y las cosas empapitos así eso las en ellas prefere yo y entonces coalition aatique lo bueno yo no me lo pienso no 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 como un viejo cuando yo soy de Dios y yo me puedo si es muy bien el hombre me hechaslo si tiene que verlo a mi a ti mismo se loynniste se quiere mucho lo que quiere mucho 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 el hombre el hombre que quiere otro lo que le dices lo que quiere se quiere así lo que quiere mucho ellos ya nose a laid lo depende de la gente a las manos lo mismo lo que estoy hablando lo que he hecho se necesariamente hay gente y ahora la gente aquí tenemos que irnos ya tenemos que irnos hay gente que irnos hay gente que estar a la gente hoy tienen una gente que nos joka deינה no se mueran y yo soy muy buen famoso y yo soy muy muy buen famoso y yo soy de los brabubola y yo soy de muñecon en los jaj Governor él se muñecon ahora los que tenga un mal los que se muñecon además de su mano si era el sobre la vida ¿O le سے ponerse en este modo? carece mem�아서 paut aparece ¿Los repe Swee intrindosamente? ich me escapa si, que se mataba si mataba luego me saltaba ¿oiresОes bringe hélas porque? nada, eso es mejor gonz a la 팔兜 y cantar a las monstruasasasasasaya me dijo que daba ya estoy yo que decir no me habéis estoy yo muy estoy yo que Ngerausa, ¿quién goko? 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 Cense angi, se hurti tenía la primer Caga lo que ya queríamos baik Que ya pemanja, mi mon ami Bu�leda, ¿quién monterá el senador chemical y perdonón ni ¡Luego así lo que después?! Eh, saliman la mala Datra.. Nota mencetcl Lost Seguid si va al picar, por la persona, por la otra persona Sigo, si se gegen quien no fuera, tengo quien no fuera, y yo Petro, te llamas de la escuela, ya casi, si NO Si tú no lo jannas, dijo que no, 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 no No, 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 lo puedo y 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 lo imagino tanto como jari a nivel de brazo Se lo haría también, que parecía seas transformador. Mejorojo, se lo posted, cuando estaba sharing un hombre, conozco algo de concesión. ¿No esc trainee? que yo se태n de y aquí. Ó, yo este varía que yo se提ía. ¿Cuál es no? Ahora fue lo queaba, si alguien que Dios dikira, cuando no llame sea lo llame, si alguien que Dios dikira, si lo llame, si todo lo llame, si lo llame se arruin, cuando no llame. ¡Ah! 7 mil jen. Se vengan, ¡ahí esta sin embargo! Ampliando el país, lo que se aquece ya. Se hagan, lo que no se aquece, lo que no se aquece, lo que no se aquece. Se hagan, lo que se hagan, se aquece y lo que se sienta. El pecado también lo que me hagan, lo que no se aquece, Seguro Si américa la gente no se viene cuando hay variedad, nos dicen cuando hay gente de manga Allah si me muera con otra se me muera Si es maravilla me contan si es maravilla si es mía si me muera se tiene una la misma ¿Eso es lo que nos dice? ¿Crees por la que no se le dices? ¿Por qué siempre me dices aprendizaje? ¿Por qué me dices, desmbré, ¿Eso te mando a la arcabada? ¿Por qué te mando a la presidió, ¿no? volviendo cada vez haya esperado a esos sanjottos pero los que Bufosakanya sepulian los que están sepulchiendo sepulchieron dice que lo que sepulchó es una persona de la cura dice que si así sepulchó y si así sepulchó sempitrenan su earning las madres y élice para ti ya sabrán laía suerte así que si el el Yes oh Dono para no siempre resiq opale di twenty oIRECONDO y oh so glico ayacondro y ayam enginéfono en hor embargo el balcres hora arsula de indonesia en el pasado marabote rancolaring panggi en otro perbouba en el porterá no yon toko nghe nalindro kekali pichal wujuting nalindro kekali Bali asal mula bukani notondorowati Bali wujuting Pandio Berdari Durga nenggin noto manduro brabubolo divo salakdaten wujuting sangiwang batorokolo kagiat ulasmar bodrono yawa a ona kagiatre wak Ben FLIn Eine A x ¿Qué es lo que me hacía? Me hacía un poco. ¿Pedro? 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 Dereza, ya. No se me hacía un poco. Oh, no. ¿Pedro? 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 cuando ya tienes que ir atrás te debería, te enseñar que verdure deitar al Barca de J reconocer que uno del paciente en que se beleza irántentemente él sino como ti mismo ¿Perdad que arregle ya, viejo Brenda, que no que uno de los olursos en el lampeolu, esぎ Littleame, tiene que ver atrás Y me llor66. Las cosas de sugerir. Ya, ya ni siquiera, todo lo que me lloró. Y lo lloró. Lo lloró. Me lloró todo lo que las lloró, todos los que lloró pul Querden que lloró, no lloró en el marido. La lo lloró al oculto está en ese fondo. Mi lloró. Lo lloró al oculto en el fondo. después cuntos y los dibujos entonces lo sé entonces es que es que es el mundo luego lo que más es que no es que no para que el pueblo se Centre la Foucaulta el lugar ya no lo sé porque él 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 dir hombre en el mundo 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 y no lo sé y no lo sé y 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 se muanteng pak hormatan naivun bapak bapak alumni it s angkatan tahun 75 yang tadi lumiqo mengawancen aken i kemen ikon reuni Tawing Ewon Tenaken pembanggian Malih Nadia Nsambung Udo Kawiskawan doso tahun langkung yang diputattahani pepisahan Iwodin tasik emutan datang me diré así se suscita lo incluye aquí lo incluyente las llanjadas lo incluyente lo incluyente lo incluyente si se muestra los pusos que están USAR si se muestra que estás en quien y además de Ibu, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Porkompibda, Lanut, Iswah Yudilan, Sekda, Magetan, Sedoyo, y nosotras, 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 y nasib jayu Jokerto, Petru, y nosotras, Rombongan di Wakil TepasForal, Awokera, Ketua DPRD, surat tanpa kalah ely tolrat, naekah, Lapini datang padanya kebarangan, biasanya 성ih kebaranешannya, En los que se han acerido, se han salpado, se han salto en su granulación, En los que se han salto, se han salto, se han salto en su comunidad. Los que han salto, se han salto en sus zapatos, se han salto en sus zapatos, y se han salto en sus pisces, en los que a los que están aquí, y a los que se han salto, la misma misma aquí me muco muco cancha cancha kubes inden ora kemasukan angin alias masuk angin nanti masuk angin cocok la mula diokali kombinó aku nyebut merek menegi janganlah kepenak obat-obatan supaya bisa marahe kuat lairland badine matur sembah nuntan tokebindan se te vena ahora ya se te vengarás de ganjana abai que eso en los que te venga Díaz, en los que te vengarás cuando te vengarás cuando te vengarás como se mató suon vengarás serba a ti quemarás lo pecapar no te voyas nascenderás la gente los que vas a hacer para que se te vaya sin que tengo que hacerles los espectadores y que eso se acudió bien, bien, bien si te dices eso si te dices a seguir ya sabes y a seguir si te ha dicho 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 la vida en la vida en la vida hoy el día en el día en la vida cuando nos vamos a ir el día se no 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 i puede en boca yo me saldrángo peda ea ojo y 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 ¡Gracias! 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 Atau, ¡Gracias! Ini berlalu jauh-jauh Jawa Timur Ya Ya Tidak ada yang diperlukan Dari kalaupun jauh-jauh Jawa Timur Mereka Jauh jauh terlalu sempit Nah, Dari kalaupun pelayanan itu tidak terlalu itu Perambanan itu Ya Lalu Dari ke perasaan Dari kalaupun pelayanan itu tidak terlalu itu no yo estuve norma Loro yongo se garde Ra sortúa de jaudár, yo hoe negan pur wa rejo, y les gag qué brito yo el mundo Merak Sembite yo no hayo memperkenalkanюда yo Jokarta wujud bayang kulitinki yo yenaодinado bitaero Ónoche k manejo me食ias d millen aneh dame aneurado bitou yo cuando están aquí los que pueden tener nada más en la Jawa Tengah se encuentran en la gente se escuchan las que los que les dicen cuando la gente se mató la gente se mató si bien, dijo entonces lo que yo en los que ellos así que me pareció en la gente en la Valle de Jokarta entonces nosotros se encuentran en la Valle de Jokarta así mismo ya mi www.jala.o.v y acá lo llevamos por parte de puro hay una lo llevamos a ver las a hacer salvatrach... esa es al proclamación por el sistema si está elevando o físico ya elevando lo que nos llamamos lo que nos llamamos siempre que no nos llamamos ya... ya estamos a la tierra, en la suffering si haba engañando ya... hablan en el ba de di luego nació pero dije antes de que abah Kiron y abah Biru a más jock y limpio allí están toda suerte la chica Entonces... nos dijo que el gobierno todo esto es todo cada vez más como la belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la generación de Gle Jelly Joe las llores, yo, yo, yLook, yo, tú Pejo, lo tengo. ¿ Orion había? Mira, ahora mismo, yo, cuando 10 años ya está bien, yo, tan bien. ya está bien. ¡Los, Sol. en marcha, te lo que voy a comer, ya está, ya está. Ya está, este lo que voy a comer, si es de lo que se volante. Cuando nos vuelve atuar una pared a un salierta En el mundo es que hay que những maldiciones, hay que seren de la escuela Es que hay que seren de la escuela 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 de la escuela. Sobre todo esto se mueran hasta que nunca hubo en el año en el año es que es muy bien se mueran se mueran se mueran en el año se mueran se mueran se mueran se mueran en el año se mueran no es que el rey de Laca doyó que yo, nos ventron iguales lo que yo bien, me da nuevo y yo, me di cuenta, que no me da más yo, 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 yo ya canci canci selendang selendang piru selendang en dan piru ah muñenai hati-hati mora tecan mara tecan paten setiamu ya maga kanca-kanca yo selendam biru oh oke grupa Mas tetap Pono cangin rundung-undung ya maka tetap no llanjimu se nampie yoo 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 entonces lo he Japanese es que разные o al Balrián bueno eso sí estas esta esto lo adores eso lo entiko sí lo entiro nh como se ha la bien sí 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 ¡bamos! sí sí ¡bamos! bareng perjuang kalian Pak Agus Raharjo lungkuh kursi gedek gedek sing korupsi tisamber bledek amin eman eman ayo nantur sengkeno tipangan pangan mengalam dunyodur Tidak ada yang berdiri dan mencari pencari sehingga pencari sehingga pencari sehingga Egotong royok nyambutoünde la medición Ayurebé y ayurebé Ureb curung mestir mati desampong Kuasa nusankoro ayurebé la paz el regalo el ruido bokeh rokemba ngopo kembang kembangi menur mulawang urib ayo sing jujur ngibadai kan kita pangkur Indonesia adalah makpur turi turi putih di taktur di kabur nagung ala bapak apa yang ada bersin dan di sindang itu diajari ramai ngomongan mangan mongan ya tuh itu riput teh ditandur nengke ponaku ala bapak mau bosan enggak dikulakan yang yucu bokeh rokemba ngopo kembang kembangi turi sa indonesia silaturokni ayo bareng Joko NKRI kanti semangat bantasku rupi turi turi putih di taktur menggabur nagung ala bapak pari aneh kuwi enggak kira kembang opo kembang-kembang mawar wong urib putus yang sabar ayo foto ekhtiar penrod sekine KB jembar benak sekarang ngomong aku datang harian ya enggak ngelang ku jembar masih apa sok kapan di nomor otan tututuren buahe nomad sok kapan katurotan rapi singjen marah ya saburang nangening unineponeng genter lan peking kenong lan gambang iku mono jenenge gamalan ditaboi karo jogetan begadang karilah begadang begadang sambil bergoyang jangan lupa kita sembahyang supaya kita hidup tenang modeli sepeda jengki setire cendek dukur-dukur saduli wong modeli perawan saiki saya e cendek dukur-dukur saduli jenom jaman saiki nek pacaran neng kandang sapi orang ngerti ono hansi patroli bareng diketa atkato ikeri otok-otok unine tekek sandal kayu jenenge tekek lawa ngebrek arane bete pun awet wong mati begi jenenge betah melek cekap semantun kidungan ku kuasa ilandu borong ngarasok rona 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 isi nanugroho pagela rakit wah kontes rampat keil yuk diak dong ¡Gracias! 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 que tienes be... esto puede estarse bro damage que está puesto de chile porque existía en ton tenho pero no meettra posterior de nostalgia ya que bapak Insinyur Agustin Raja cuando se convierte en Pitulimo hasta Ulungpuluh ya SMP-nya kan masih de Magetan SMP Magetan mesti se conocen porque se convierte se convierte en Magetan se convierte se convierte se convierte se convierte se convierte ya mas se convierte se convierte se convierte en la predicina 4 años en la pista se convierte en la pista Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡ ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video.